Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señorito que baja del coche, pide de todo a fe en un desloche Con lo que deja el cielo de propina, me divierto para pasar el día Lo tienes todo, ya no tengo nada, si nada tienes para qué trabajar Si nada tienes para qué trabajar Vamos a callar Vamos a callar Vamos a callar Vamos a seguir viviendo Vamos a callar Vamos a callar Vamos a callar Vamos a seguir viviendo Por tanto sitio Como la luna y la noche Con el sol y la montaña Como el corazón de un hombre Te vas a un apunto Naciendo esto contigo Con la razón de que afuera La verdad tiene un camino Vivo feliz Así soy yo Dejo a mi nombre Pero no callo Dejo a mi nombre Pero no callo Pero no callo Ay, ay que no son besos, oh de verdad Lo que no son besos, oh de verdad Lo que no son besos, oh de verdad Ay, solo que una amarte da Ay, esos dos no cuentan dinero Mi mamá, mi mamá, mi mamá Y no más que el mundo peina 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 Amo allá, amo allá, amo allá Así, sí Me toma, me toma Sí Visto así Ay, ya no siento amor Se acabó la pasión y eso duele Como tengo en mi corazón y eso duele Cómo me duele Le 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 Corre que te pido, corre que te alcanza 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 cuando lloras que porque mienta la palabra de Bobaílita y sin embargo donde me vacuna ayer yo por romper en la llora me dicen, me dicen palabras de verdad ninguna llamándolo caracol llamándolo caracol que me gusta que surjate y la voy a recordar yo llamándolo caracol llamándolo caracol que me gusta que surjate y la voy a recordar yo así, sí, sí eso es sí las bonitas cosas que continuo vi la cera y el sol las temperas del miedo y tú sabes que yo también de todo el corazón y yo también lloré por ti la grima de amor perdóname perdóname si te hice daño y yo también lloré por ti No sufres y tengas miedo Ay, porque el bus se enrebaró, che Que yo me he hecho visto a tu favorita pa' dar tu ponteo Yo que no puedo, no puedo olvidarte y me he hecho lo que mando Yo puedo dejarte y me tienes el perro Yo puedo dejarte porque no puedo consumir por ti Yo que no puedo, no puedo olvidarte y me he hecho lo que mando No puedo olvidarte y me he hecho lo que quiero Quiero aguantarte y me he hecho lo que quiero asustar por ti Mira por qué cosa, primo, quiero matarme Para dar un sueño, yo por qué lo valoraré Que garantaría de ver mi sueño cumplido Porque a mi flamé se lo había prometido No sé por qué lloré Y hasta triste tengo mi alma Se marcha y deja un papel Yo quito sobre mi cama De noche le digo al viento Que me lleve mil palabras Así no se debe seguir cuando venga Soy el más pobre del mundo Y aunque mucho dinero tenga Soy el más pobre del mundo Soy el más pobre del mundo Y aunque mucho dinero tenga Soy el más pobre del mundo Sama el pelo, sama el pelo, sama el pelo Con una cita de vida negro de hilo Sama el pelo, sama el pelo, sama el pelo Sama el pelo, sama el pelo, sama el pelo De hilo negro, de hilo negro De hilo negro, de hilo negro Soy el que toca tiempos en el portano Y yo me muero yo Que tú no me pertenece Porque el que me da sueño Soy el que toca el albero portano Yo me muero yo Si tú no vas de la casa Aquí te dan la suerte No, el dinero no me huele, es al lado que me ven, no lo hago por tu corazón No, tómate en ti soñado, cántate en tu limpa el sol, y fíjate en el otro que te quede Gracias por ver el video Se le va a brujar y va a tus ojos Que me dan cariño, poquito a poco Y yo no quiero despertar si no te veo Pa' ti la paso, que tú ganaste en el incómodo Esta noche a la más fuerte que vengo de borrachera Quedo en el trá, 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 trá Debiera ser condenado Aquel que le pega Un tiro a una liebre Debiera ser condenado Y una liebre se va a ser Ay, con dos galvas, ya con llena Y si te va, que se vaya Y si te va, que se vaya Y si te va, que se va, que se va, que se vaya Y si te va, que se 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 vaya Y si te va, que se va, que se va, que se vaya La vida me lleva en volanda Déjame hablar de esta experiencia Hay algo que ha nacido en mí Que me hace ser feliz Que no te da mis venas Lloré y leí a la vez por verte Mi alfamia da más deja hogar ya Ven camina hasta la verdad Hijo, estaré contigo Hijo, estaré contigo Ven a lo que venga Mi casa es lo primero, mi segundo y hasta lo tercero Sentimiento muy eterno La sangre me lleva Y la sangre me lleva Y hierve por mi gente Ay, donde el aire me lleve Porque el que me quiere estoy Es mi niño la prueba De lo que voy, lo que soy Por ti lo voy, todo lo voy Ay, donde el aire me lleve Porque el que me quiere estoy Es mi niño la prueba De lo que voy, lo que soy Por ti lo voy, todo lo voy Me llevo, me llevo, me llevo El aire que tiene tu alma Ya llevo, me llevo Por ti lo voy, todo lo voy Soy de hablar de este o de esto Sabemos que nadie es perfecto Pero si un mal tengo que hacer Que sea por un bien Que sea por mi pequeño Adán de alma silenciosa Pero por el habla en su sello Sus acciones son de verdad Y con un corazón que no cabe en el pecho Mi amor es lo primero o segundo Y hasta lo tercero Mi niño el cuerpo abre por el tanto suerte El que no es de mi gente Voy, todo lo voy, todo lo voy Voy, donde el aire me lleve Porque el que me quiere estoy En mi niño la prueba De lo que voy, lo que soy Por ti lo voy, todo lo voy Voy, donde el aire me lleve Porque el que me quiere estoy En mi niño la prueba De lo que voy, lo que soy Por ti lo voy, todo lo voy Me llevo, me llevo, me llevo El aire que tiene tu alma Me llevo, me llevo En mi niño la prueba De lo que soy Por ti lo voy, todo lo voy De casitas blancas De blancas paredes El oro y la plata De todas las mujeres Esa es mi sombra, muña La tierra del trato Hombre de palabras De allí no hay chivato De allí se respetan Los gitanos viejos 50 familias En un pensamiento Hay mucha alegría Cuando hay una broma Todo el mundo se compra Pero me llevo la ropa Y cuando la niña Saca la terraza Echa las almendras Y encima la novia Sube los gitanos Los gitanos viejos Los sube cualquiera Hombre de respeto No importa si va de uno Si va de dos Porque si va de tres Lo que importa Que la boda Todo lo pasemos bien La boda De los gitanos No miramos los dineros Porque después No comemos No importa si va de uno Si va de dos Porque si va de tres Lo que importa Que la boda Todo lo pasemos bien La boda De los gitanos No miramos los dineros Porque después Cuando comemos No parece en casa Más bien son chabón Pero está más limpia Que los chorros de oro Y la gitanita Le dan a la fuente Y los gitanitos Le dan a guardiante Los niños pelean Por ser más valientes Al rato no se acuerdan Pues son inocentes Que tendrá su baña Que tendrá esa gente Que tendrá mi charla Y el moreno Y el mebe Y si baila loco Saben lo que viene La parra La guapilla Venen Y la tía Cuando dice Ole Nos pasamos de cuelga Toda la noche No importa si vale uno Si vale dos Y que si vale tres Lo que importa Que en la boda Todo lo pasemos bien La boda De los gitanos No miramos los dineros Porque después Nos vemos Si hablamos de gaños Si hablamos del chancho Cuando tira el gato Se para el viento Y mi tío el sordo Entiende de cante Le gustan los bandangos Que no hay que el aguante Y cuando cantamos El baile de la sirena Viene el guadiana